Muy bien, continuamos con el tema de programación para robótica. En esta sección vamos a enfocarnos en lo que es los algoritmos y los programas de computadora. Vamos a explorar qué diferencias y qué similitudes hay entre estos dos términos. En primer lugar, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie finita de instrucciones definidas creadas para solucionar un problema. Acá hay varias palabras clave. En primer lugar, hablamos de una serie o de una secuencia. Eso quiere decir que hay un orden, ¿no? Una instrucción de primero, luego una segunda, una tercera, una cuarta y así. Hasta llegar a un límite. Por eso también se habla de una serie finita, ¿no? No es una serie infinita que sigue y sigue indefinidamente. Sino es una serie que en un momento acaba. Está ordenada y acaba en un determinado momento. Hablamos también de instrucciones definidas, ¿no? Las instrucciones deben ser claras, precisas, sin ambigüedades. Y así es como se construye el algoritmo, con este tipo de instrucciones. Y estas instrucciones están dadas para solucionar un cierto problema. Bueno, aquí tenemos algunos algoritmos de ordenamiento comparados en diferentes situaciones. Cada uno de ellos realiza una serie de instrucciones para solucionar un mismo problema, ¿no? Los realizan de diferentes maneras, también con diferentes condiciones iniciales. Y ahí están los resultados. Muy bien, los algoritmos en sí no son nuevos, ¿no? No son creaciones recientes, sino que existen hace mucho tiempo, algunos de ellos. Pongamos un ejemplo de un algoritmo. Hablemos del problema de hallar la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Es un problema que creo todos conocemos. Bueno, para ese problema está esta fórmula bastante conocida, donde la hipotenusa representada por C, se halla a partir del valor del cateto A elevado al cuadrado, más el valor del cateto B elevado al cuadrado, y la suma de estos dos cuadrados le saca la raíz cuadrada, y eso es la hipotenusa. Esa es la conocida fórmula para solucionar este problema. Está representada con una fórmula, pero en el fondo esto es un algoritmo. Un algoritmo que en un momento inicia, inicia con los dos valores de los catetos, luego hay que hallar el cuadrado del primer cateto, el A al cuadrado, por ejemplo, si es 3, 3 al cuadrado sería 9, hallar el cuadrado del segundo cateto, que podría ser de valor 4, ¿no? B igual 4, al cuadrado sería 16. Luego se suman los dos cuadrados, 9 más 16 nos da 25. Finalmente obtenemos la raíz cuadrada de esa suma, que sería 25 raíz cuadrada, 5, y eso es la respuesta. Tenemos así el valor de la hipotenusa. Aunque está representada como una fórmula, para solucionar el problema usando esta fórmula, también se sigue una serie de pasos. Es una serie, uno tras otro, en orden, acaba en un cierto momento, y cada paso es bastante claro, ¿no? No se puede confundir uno con otro. Entonces, eso es un algoritmo. Y ese algoritmo tiene más o menos 40 siglos o 4.000 años de antigüedad. Hay evidencias de que se conocía esta solución ya en esa época. Imagínense un algoritmo de tantos años. Bien, pasamos al concepto de programa. Vamos primero a la definición y luego vamos a hacer la comparación. Un programa es una serie de instrucciones definidas que una computadora puede ejecutar. Aquí hay varios términos similares a los de un algoritmo. O sea, hay una serie de instrucciones, un conjunto ordenado. Estas instrucciones también están definidas. Por cierto, también se trata de una serie finita. Pero aquí la diferencia clave es que un programa tiene que ser entendido por un computador o por un dispositivo electrónico para que este dispositivo lo pueda ejecutar. Esa es la diferencia entre algoritmo y programa. Los algoritmos uno puede escribir a mano, los puede tener en la cabeza, los puede representar mediante una fórmula como hemos visto. Sirven para los seres humanos. Los programas, en cambio, deben estar pensados para que una computadora los entienda. Como programadores, tenemos que tener en cuenta esto. Que el algoritmo sea claro, que resuelva el problema también y que además de eso, pues, esté enfocado a un lenguaje de programación. Recién ahí, el computador va a poder resolver el problema. Bueno, vamos a ver cómo la computadora, en primer lugar, puede leer lo que nosotros escribimos. Recuerden que un lenguaje de programación, uno de los que vamos a usar, es un lenguaje de alto nivel. Que es fácil de programar para una persona. Es fácil de entender lo que se está haciendo. Pero, en el fondo, la computadora lo que hace es interpretar código binario. Entonces, hay pasos que se siguen desde que terminamos de escribir el código. El programa, en este caso, es revisado. Y si pasa esa revisión, pues, se genera otro código ya en binario que la computadora lo puede leer. Entonces, parte de lo que se llama un código fuente. Es lo que nosotros escribimos en un lenguaje de programación. Es nuestro programa que tenemos ahí, ya completo. Dependiendo de la naturaleza del lenguaje, puede ser que ese programa sea evaluado por un compilador. O puede ser que sea evaluado por un intérprete. Vamos a hablar de eso luego. En ambos casos, sea compilador o sea intérprete, se obtiene el llamado código objeto. Aquí, hay que observar que, dependiendo también del lenguaje, puede ser que haya otros pasos más. Esta es una versión bastante simplificada de lo que es la transformación de lo que uno escribe a el lenguaje binario. Dependiendo de otros lenguajes, como por ejemplo Java, hay pasos intermedios. En Java, el código fuente, primero es interpretado dentro de lo que es la máquina virtual y de ahí recién se genera un código objeto. En otros lenguajes de programación hay otros tipos de pasos intermedios. Pero al final, todos llegan a un código objeto que ya está listo para ejecutarse. Y bueno, dependiendo de si es que el lenguaje de programación trabaja con un compilador o con un intérprete, se va a realizar un diferente tipo de ejecución. Aquí hablamos de la diferencia entre compilador e intérprete. Cuando se habla de un lenguaje de programación compilado, el código se ejecuta en bloque y también se revisa en bloque. Imaginemos a un traductor que tiene que traducir una obra que está en otro idioma, digamos inglés. Cuando le llega la obra al traductor, éste tiene que traducirla completa, revisarla, ver que no hay errores, que todo tenga coherencia, que tenga el mismo sentido que le dio el autor en el idioma original. Y ahí recién, una vez que está todo listo, se emite la obra traducida. Se, de comillas, ejecuta la obra en el otro idioma. Así también trabaja un compilador. Revisa todo el código completo, ve si es que no hay errores, si es que hay un error, avisa al programador para que lo corrija. Si es que no, se genera el código objeto y éste se ejecuta, y es que se ha dado la orden de ejecución, por supuesto, en un solo bloque. Diferente forma trabaja un intérprete. Un intérprete ejecuta línea por línea. Es como si una persona estuviera hablando en inglés y tuviera al lado a un traductor. Por cada frase o oración que la persona que habla inglés menciona, inmediatamente el traductor traduce esa frase para el público oyente. No espera a que el personaje que habla inglés termine de decir todo su discurso para recién traducirlo al público. Sino que línea por línea va traduciendo. Así también trabaja un intérprete. Lee una línea del código, se asegura de que esté bien. Si es así, la ejecuta. Si no, pues avisa también al programador para que la corrija. Y luego revisa la siguiente línea y la siguiente línea y así. Dependiendo de cómo trabaje cada lenguaje, hay algunas diferencias. En general, los lenguajes que trabajan con compilador son más exigentes en cuanto a cómo se manejan las variables. Las variables son bien controladas en cuanto al tipo de datos que se guardan, si es un número, si es texto, en fin. Tienen el tamaño que se va a almacenar, el tamaño de información que se va a almacenar, entre otros detalles. En cambio, un lenguaje interpretado, en general, es más flexible. La variable puede tomar en un momento un valor numérico. Luego, puede cambiar a un valor de texto sin ninguna penalidad, por decirlo así. Es un poco más libre. Y otra diferencia clave, en este caso a favor del compilador, porque la primera interpretación se puede decir que es a favor del intérprete. Es más flexible. Pero en ventaja, los lenguajes compilados son más rápidos. Se ejecuta mucho más rápidamente, justamente porque ya hay un bloque completo que se ejecuta así. Cambia un intérprete, hay este id y vuelta. Interpreta el código, ejecuta. Interpreta el código, ejecuta. Interpreta el código, ejecuta. Entonces, es más lento en general. Pero todos, en resumen, parten de un código escrito por el programador y lo llevan a un código objeto que entiende el computador. Y esto es lo que se ejecuta finalmente. Bueno, como programadores, nuestro enfoque principal es en el proceso que vamos a realizar para resolver un problema, las instrucciones. Pero también es muy, muy importante detenernos como programadores siempre a pensar en dos detalles. El primero de los dos detalles es la entrada del programa. Es decir, qué datos vamos a recibir o qué datos son necesarios para que nuestro programa pueda ejecutarse. Podemos pensar en esto de manera similar a una receta. Nuestro programa sería como una receta de cocina. Para preparar esa receta necesitamos ingredientes. Por más que nosotros sepamos la receta al dedillo, en la cabeza, si no tenemos los ingredientes no podemos preparar absolutamente nada. Igual, si nuestro código no tiene los datos correspondientes para procesar, no va a poder resolver ningún problema. Entonces, necesitamos muchas veces datos de entrada. Y estos datos pueden ser diferentes orígenes o diferentes tipos. En primer lugar, podemos tener valores simples, numéricos, como en el caso de la hipotenusa que vimos hace poco. En ese caso, los catetos son dos números, usualmente números reales positivos. Y eso es la información que se requiere para resolver. Si no hubiera los valores de los catetos, no se puede hallar ninguna hipotenusa. También podemos tener como entrada un archivo. Retomando un poco lo que vimos en el video anterior, es que vamos a reproducir o vamos a editar, por ejemplo, un video, pues necesitamos ese video para poder ejecutar o para poder trabajar con él. Es un dato de entrada también, un archivo. Si nuestro programa está pensado para lo que es trabajar con bases de datos, que es una forma estructurada de la información, también necesita conectarse con esa base de datos y esa base de la origen del programa, la entrada del programa, en este caso. Si es que nuestro código es para un juego, por ejemplo, la entrada sería un gráfico, una animación, un sprite, como se dice en el lenguaje de videojuegos, que nosotros vamos a de repente mover. Es nuestro personaje principal, por decir, ¿no? Nuestro personaje principal para reaccionar a, por decir, las teclas direccionales del teclado. En ese caso, para ver el resultado de nuestras acciones, necesitamos tener ya ese gráfico en pantalla o cargado en alguna ubicación para nosotros poder luego ver cómo se mueve, ¿no? Si no hay gráfico, pues el usuario y el jugador no va a poder ver el resultado de sus acciones. Y enfocamos en la robótica, también podemos tener como entrada la señal de un sensor. Un sensor de distancia, un sensor de vibración, en fin, puede emitir una serie de datos y esos datos, es cierto, se someten a un preproceso muchas veces, pero son la entrada básicamente para nuestro programa. El otro elemento clave es la salida del programa. Casi siempre o siempre, en general, nuestros programas van a emitir algún tipo de salida. Tomando la analogía de las recetas, pues la salida en este caso de una receta de la preparación es el plato terminado. Aquí la idea de la salida para un programador es tener idea de qué es lo que se quiere obtener. Igual, cuando uno prepara una receta debe haber probado el plato o al menos haber visto una foto de lo que se quiere lograr para tener una idea de cuál es el resultado, porque sin eso no va a tener una guía de qué es lo que debe obtener al final. Como programadores es lo mismo. Debemos tener una idea de cuál es nuestra salida que queremos obtener para que el código nos lleve a eso o nosotros hagamos que el código llegue a ese objetivo. Al igual que las entradas, las salidas son de diversos orígenes. Podemos tener en primer lugar un dato impreso en la pantalla y hicimos un pequeño programa que resolvía el teorema de Itágueres. Introducimos nosotros nuestros datos por teclado, tres y cuatro por decir, los catetos, y en la pantalla nos sale signo, que es el resultado de todo el procesamiento. Hicimos los pasos en una sección de algoritmos y vimos que el resultado era cinco. Entonces nos sale el cinco en la pantalla y esa es la salida del programa. Sabemos que está bien el código porque hemos obtenido la salida esperada. Pues yo también que la salida no solamente sea para nuestra máquina local. De repente estamos haciendo un programa que se conecta a redes, entonces esa salida no solo tiene que aparecer. De repente la pantalla de mi smartphone también tiene que aparecer en la pantalla de otro smartphone. un smartphone conectado en red. Entonces se habla de un mensaje que le llegue. Ese mensaje que puede ser resultado de algún proceso también es una salida por supuesto, solo que en este caso está más destinado a otra persona u otro dispositivo. También podemos generar un archivo si es que la información que obtenemos como resultado es bastante amplia y va a ser almacenada, pues la solución obvia es generar un archivo, un archivo binario o de texto simplemente en el que se almacenan los resultados de nuestro proceso. Volviendo a lo que es videojuegos, hablamos de que había que tener un gráfico con la entrada para ver las acciones que realizaba el usuario, para ver reflejadas las acciones del usuario. Esas acciones pueden ser por ejemplo el desplazamiento en pantalla. La salida de nuestro programa puede ser que cuando presionamos por ejemplo la dirección a la izquierda el avatar del personaje en pantalla se mueva hacia esa dirección una cierta cantidad de píxeles. Esa es la salida de nuestro programa. Ese desplazamiento, esa acción es lo que queremos obtener. Y en el caso de robótica muchas veces la salida del programa se refleja en acciones físicas. que el motor gire una cierta cantidad de pasos si se trata de un motor paso a paso o un servo que gire una cierta cantidad de ángulos. Y también puede ser que un brazo en fin un accionador realice una cierta tarea. Se estire, gire, en fin coja algo. Ese tipo de tareas son también el resultado de un programa o de un proceso. Bueno luego de esto hablaremos en la parte final ya de lo que es el proceso en sí. Nos hemos enfocado en la entrada y la salida pero la programación es básicamente enfocarse en el proceso. Vamos a ver qué elementos son importantes para que el proceso funcione y se pueda programar de forma adecuada.